El Departamento de Inmigración y Ciudadanía empieza una nueva etapa con la que facilitará el proceso para realizar por Internet cierta clase de trámites. Carlos González nos dice de qué se trata. Una agencia federal lanza su primera fase del nuevo sistema electrónico de beneficios de inmigración conocida como USCIS-ELIS, por sus siglas en inglés, creado para modernizar inicialmente el proceso de ajuste de algunos beneficios migratorios. Los beneficios son de utilizar su computadora personal para solicitar servicios a hacer sus pagos, agilizando los procesos y también recibir notificaciones a su cuenta personal y responder electrónicamente. Estamos viviendo tiempos muy interesantes porque para nosotros de la generación antigua, el acostumbrarnos a hacer todo de manera electrónica no es fácil. Pero como todas las cosas nuevas, la gente tiene que adaptarse poco a poco a este nuevo sistema hasta que sea completamente eficiente. Pero algún botón lo hicieron mal y ahora ya el proceso se canceló. No saben en realidad si les van a regresar ese dinero que ya se pagó. Especialmente durante esas primeras fases de aplicar en línea, tenemos que poner atención a esos errores para corregir futuros fases. En resumen, usted va a la página del internet que aparece en su pantalla, se registra y puede utilizar los primeros beneficios disponibles por medio de la red sin salir de su hogar. Es el inicio, por supuesto, que todos los sistemas tienen arrugas que tienen que limpiar y tenemos también que nosotros hacernos a la idea de que ya los tiempos pasados van a quedar en el pasado. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.